Los nietos esperaban impacientes en el terminal de buses de Yopal, la llegada de la abuela, mientras que sus padres aguardaban nerviosos en la casa. Ahí llegó, ya estamos, mejor dicho, a la expectativa de todo, felicidad total. Hace 48 años, Esperanza y Jorge Molano fueron abandonados por su madre, quien para ese entonces tendría unos 15 años de edad. Era una niña cuando huyó de Aguazul en Casanare, dejando a sus hijos al cuidado del padre. Su rastro se perdió. La búsqueda por saber de ella le iniciaron sus hijos hace 17 años, hasta que dio resultado. El encuentro ocurrió el pasado fin de semana en Yopal. La abuela, ¿quiere ir conmigo? Sí. La abuela, ¿quiere ir conmigo? Sí. Ahora llegué. Fueron muchos años de búsqueda en los directorios telefónicos y en las redes sociales. Les siguieron el rastro desde que salió de Aguazul y su paso por Bucaramanga, Barranca Bermeja y varios municipios del país. En las tantas búsquedas en Facebook, dieron con el perfil de Carlos González, un hombre muy parecido a Jorge, quien en una de las fotos estaba acompañado por una señora con las mismas facciones de Esperanza. Sin duda, era la abuela Yolanda, quien ahora reside en Bogotá. Mi tía fue quien empezó, que fueron donde se consiguieron las pistas en Barranca Bermeja. Ella tuvo la tarea de correr a conseguir cuando existía telecomunicación. Eso fue del 2000 al 2000, no me acuerdo exactamente el año. Me logré conseguir una información, decir cómo se llamaba ella. ¿Y ahorita el último contacto cómo fue? Pues realmente fue, yo digo que eso fue todo porque Dios lo pide así. Porque mira esta búsqueda de cuándo viene, de dónde. Y lo primero fue sentarme a pensar, simplemente se me vino. Llevamos una semana pensando en la abuela, en cómo estaría. La única información que teníamos era que se llamaba Yolanda Alvarracín. Vanegas, supuestamente. Y estaba mala información. Mi Dios simplemente, digo yo, me puso por buscar por Yolanda Vanegas. Y es que era, es algo notorio el parecido que ellas dos tienen. Completamente increíble, 48 años, así conoceremos a Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Bien, aquí todo ella. Mucha felicidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A partir de hoy, no hace otra vida. Dejen molestar. A vosotros. Querida, vamos, muchas gracias. Madrecita, no, o sea, esta fue la felicidad más grande que tenemos acá. Y tenerla aquí es una felicidad. Y es una felicidad, porque la luchamos mucho por conseguir. Y vamos, nada más lo que no compartimos, lo que vamos a ver, pero ahorita, no sé cómo llamamos así, pero la vamos a pedir así. Gracias por eso. Mucho sufrimiento, muchos años sufriendo, jugando. Y me van a pedir. Ay, mi Dios. ¿Imaginó después de más de 40 años volver a ver? Eso es, pues, se siente una alegría, es chévere, es agradable. Es una etapa nueva, porque fueron muchos años que guardaron un secreto que, desde pronto, nunca se esperó, después de tantos años que se lo divulgaron. Pero, no, muy agradable. Barrio Díaz permanecerá en Yopal, Doña Yolanda, compartiendo con sus hijos Esperanza y Jorge, y con Carlos, uno de sus otros tres hijos, quien vino para ser testigo de este reencuentro, donde nietos, sobrinos, esposa y yerno, festejaron la alegría del nacimiento de esta nueva familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!